No necesitan No necesitan Tener un lunar Para que sea Mi linda güerita Ni la arena Ni mi alma De granar Porque ya eres Mi mujer bonita Pasé, pasé Dejo polvo a pasar Quiero mirar A la alta y la galeta A que me voy a mochiles A un collar A mi tierra Aguareceta Dejame la cosecha levantar Para poderte dar Tu anillo grabado Tu casa con pilares de cristal Con cielo azul o con cielo nublado Voy a quererte cada día más Las horas me voy a pasar probando Soy piedra con la que he de tropezar Por lo cual cuanto me gusta este rancho Te vengo a ver con mi alma enamorada Que pasen los barándales del puente Porque aquí en mi corazón Tomás Me traes como un hielo de la mente Que haré lejos de ti Prenda de mi alma Quiero que sepas Que tal se siente Si sabes del caballo Pata blanca Ya sabes como es El muchacho alegre Si Por un grupo Arregado por el No sufrimiento No quiero pasar No quiero estar Llorando a mar Como cuando una flor Quise cortar Y en los dados Estaban las calles Me tomé dos botellas de mercar Y puse el corazón Pa' comer llaves Y como la lluvia También se va Ya sé cual sufre De los dos amantes Pa' llegar a la feria de las flores Me fui cruzando Cerros y arroyos Me gustó de asaltar Con dos amores Juego al albur Con la baraca de oro Que me lleven a la cárcel señores Si los pasajes Los viajas con otros Como cartares Los colores rurales Será lo en seno Moneda de tal de oro ¡Llorando! ¡Llorando! ordre Gracias por ver el video.